A ver, tengo que grabar esto porque se me hace que me acaban de dar la Graphing Crap Leveloid pues, acepta ¿Qué son los de la Will? ¿Qué es eso? ¿Adentro de quién? ¿Estoy aquí, güey? ¿Estoy aquí? Pero entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Estoy aquí? ¿Dónde está, Yona? ¿Qué dice? ¿Tengo que hacer 50 de qué? ¿Hay que hacer ruchar y no sé qué más? ¿Qué ves, madre? ¿Qué tienes que encontrar en las manchas, Yona? No veo nada, güey ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Ah, cabrón Pues no le puedo pegar Cabrón, pues yo no veo nada, güey Nada de nada A menos que esté adentro del pueblo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces ¿Cuál es esa misión, güey? No sé Me la dio el güey ese que está ahí en el arado Pero hay otra mancha por allá, güey Vamos primero allá entonces Creo que si no te ibas a las 12, güey ¿Qué hora son? Las 12, 20 Joder, ya me voy, güey Nomás veo qué hay en esta mancha Y me voy ¿Dónde están atacando 5 chacales, güey? Ay, yo no me van a violar Oh, aquí está, aquí está, aquí está, ahí la güey, brilla algo aquí O sea, que mientras a mí me mataron Tú estabas ahí felizmente sacando no sé qué A vueltas temperaturas que le puedo checar Y no me hacía vamos a entregar esta misión ay, déjalo, no se sacrifica por ti ya ropa Yona, esperamos que te dé algo más indecente ah, mira la mía, güey quieres una así, ¿verdad? ¿cómo estaré yo, güey? no mames, vean esto, güey, qué jalada yo que quería algo rojo no mames no, pues ya pues compra algo, Yona si quieres andar encuidado, compra algo más chico sobre Yona, aquí hay una más de estas nivel 12 ok ok Gracias. Oh, hay que matar los nidos, güey. Ay, güey, mira. Oh, ¿qué es? Eso es otro pedo. ¿Quieres que matar o no? ¿Estás? Estoy abajo de ti, güey. Hay que buscar huevos, ya viste. Ay, la madre, me cacharon, güey. Te dije que no metieras mano, güey. Bien. 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 Ahí está, ahí está Agarra el huevo, mira que huevo En la chingada Agarro con las manos En el huevo Falta otro No hables tan fuerte No mames Me equivoqué de huevo ¿Qué quieres que te diga John? Yo sentí un huevo Pensé que era ese Mamá de Don Chacán me vino a morder la cola Ahora le voy al pilón Ya güey ya chole Voy a Voy a Voy a entregar esta güey Y ya me voy Bueno pues ahí está Nomás entregamos esta misión Y nos vamos por hoy Ya saben Si vieron videos anteriores O no sé por algún motivo Razón o circunstancia No han visto ningún otro pasado Estamos en el servidor titán Un servidor japonés Y no nos quedó ni otra Más que quedarnos en este Pero bueno Ahí está Estamos con el otaku gamer Regan John Tres huevos Ponte los lentes A ver güey Nomás para irnos Oh Mira Oh Yona Quien te viera Yona Ah Que aguada Ponte los lentes Como que no Que malo Que malo Bueno pues ahí está Yo soy Ergo Proxy Y nos venga Ya por ti